Oro no es, plata no es, plata no es, que es, que es, piensa, piensa, piensa La cascara, cuanto es nueve mil noventa y nueve más uno, piensa, piensa, piensa Diez mil Puedes decir quien es el, un futbolista wey Puedes decir a que se dedicaba Rocky Balboa Piensa, piensa, piensa Rockero ¿Cuál crees que es el mejor invento que existe? Los cockdogs ¿Tú para qué eres buena? Piensa Frankie, piensa Rivers Para patear ¿Para qué son buenos ustedes? Piensa, piensa, piensa Es pa' twerkear a la verga A ver tú Supongo que para Piensa, piensa, piensa No, pues nada ¿Me puedes decir quién es él? El chavo Ah, eso, excelente ¿Quién es él? No, no ¿Tú para qué eres bueno? Para las matemáticas Cuatro más cuatro Piensa, piensa, piensa Siete ¿Puedes decir tú para qué eres buena? Para que me pongan los cuerpos ¿Qué significan las siglas ADN? Un grupo que preguntan cosas ¡Demonios, God! ¡Eres realmente un genio! ¿Cuántos animales subió Moisés al arca? Piensa, piensa, piensa Ninguno ¿Por qué? Porque los animales iban jalando el arca Menos tú estás perejo, ¿ok? Si vas en una carrera Tú vas compitiendo Y rebasas al segundo lugar ¿En qué lugar quedarías tú? En primero ¿En primero? ¿Por qué en primero? Porque después del segundo lugar Sigue el primer lugar ¿El primer lugar? Sí Pero tú eres el de la carrera Acabas de rebasar al segundo ¿En qué lugar quedarías? En primero En primero ¿Cómo te quedé yo? ¿Ustedes para qué son buenos? Para andar en la cucha y calla Si coronavirus me lo queda Inteligente, ¿no? Hay un anciano enfermo Que vive en México Pero nació en Estados Unidos El bebé quiere contestar ¿En dónde lo entierran? Por supuesto, Pepe Mira, mi opinión en cuanto a la proliferación De cualquier virus Que pueda desatar alguna epidemia significativa Es que la base del brote Siempre puede tener una explicación conspirativa Como muchos creen Y que sinceramente no podemos descartar El ser humano debe de tener la convicción De protegerse Y no solo me refiero al instinto de supervivencia Sino a la convicción De prevenir algún suceso mayor Ey, ¿qué onda amigos? Si quieren saber por qué Facebook Nos está pagando miles de dólares mensuales Hemos creado un curso para ustedes Donde les enseñaremos a generar ingresos en Facebook Para que dejen de hacerse mensos Compartiendo memes y subiendo cosas Sin que Facebook les pague un solo centavo raza Si quieren saber más sobre este curso Vayan al enlace que va a estar aquí abajito O en los comentarios Y nos vemos por allá Y como ya saben raza Pórtense bien y po Los ADN La 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 Los ADN